Música Esta histórica tercera edición del FestiBandas superó todas las expectativas por el alto nivel musical de las bandas participantes, la impecable organización y logística de los eventos y la masiva convocatoria, poco más de 7 mil personas en los tres días del festival. Música El Festival de Bandas es un certamen musical de carácter gratuito para la comunidad, gestado y organizado por la Gobernación de Bolívar a través del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y Cultura. Música La Plaza de la Trinidad en Getsemaní se ha convertido en el escenario natural de la final del Festival de Bandas de Bolívar. Todo estuvo dispuesto para que los casi 1.500 asistentes pudieran gozar, uniéndose a la alegría colectiva fandanguera que se vivía en la plaza. Llegó la sana competencia. A la tarima subieron las bandas finalistas, que pusieron a huipirrear a los asistentes con una descarga musical de buen porro paliteado. Acople, afinación y puesta en escena, entre otros criterios de evaluación, fueron ejecutados con propiedad por cada una de las bandas. Y sus reinados también, fueron los decimeros. Música 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 A su turno, el hombre del sonido cartagenero Boris García, subió a la majestuosa tarima del festival, como invitado especial a la gran final. Música 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 Mientras los maestros, Rupert Sierra, Quique Muñoz y Miguel Emiro Naranjo, jurados del certamen, deliberaban cuál era la banda ganadora de esta edición. Música El primer lugar es para la banda 23 de noviembre del municipio de Santa Rosa del Sur. Música Con un gran aplauso recibimos a nuestro segundo lugar, a la banda de Pinillos, que merecen un aplauso incalculable de toda la gente que hoy está aquí con nosotros. Música Música Y en tercer lugar quedaron los provincianos de Turbán. Música Es un esfuerzo que se viene realizando a través de la alcaldía municipal. Y aquí está reflejado el trabajo diario incansable de estos jóvenes. Y nos sentimos muy, pero muy orgullosos de representar a Santa Rosa del Sur. Y ganarnos este concurso que es para nosotros muy significativo. Y sé que con esto vamos a alejar los niños de muy malos hábitos. Y sé que la música, y sigo convencido de que la música es el poder transformador para ser personas de bien. Música 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 Somos el Bolívar ganador Bolívar ganador Bolívar ganador Bolívar ganador Bolívar ganador